Bueno, voy a hacer la cámara ahí con su oficina, y ahí va el novio, dándole una vuelta como día, ahí, 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 mirándolo. Bueno, voy a tocar la chaceta ahí, ya no me he dado el novio, afuera. ¿Eh? No cambiamos los papeles, por favor. Ahora la tiranta afuera ya. Ahora la tiranta las tienes que poner en el puro de la Navidad. Ahí, ahí, ahí. Con delicadeza y con... Esto ya casi a la fuerza, ¿eh? Hasta la que no cuesta nada, ¿verdad? Ahí, 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 ahí. Ahí está, el reloj. Ese reloj diciendo que es la hora del trípico. Yeah, la cosa... Ese reloj diciendo que es la hora del trípico. ¿Eh? ¡Eh? No, 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 no. ¡Eh! ¡Eh! ahí, 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 la postura de Sansón venga, camisa fuera ya venga, vamos a tomar la camisa, vamos a cortar trocitos este sonido de un ciclo feo, eh hay que ser, hay que ser, hay que ser, hay que ser adivinvió con dañez por decir ¡Venga, que ya estamos ya cerrando! Estamos cerrando y el medio abierto. ¡Ay, que fresquito está el medio! ¡Ahora está fresquito o calentito! ¡A ver! ¡Venga, un fuerte aplauso para él, hombre! ¡Venga, pero un aplauso fuerte por el servicio de Catherine que hemos tenido, por la animación mía, ¿no?, en que yo me incluyo. Y sobre todo por la gran fiesta que los novios os han dado a vosotros. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Nos vamos a desayunar, no? ¡A desayunar! Señores, muchas gracias a todos. ¡Hasta otra! ¡Nos vamos a desayunar! ¡Venga, desayunar! ¡Ya está lista lista lista! ¡Ya no podemos ir a salir! ¡Cualquier que명이 más episodios del cabrón! ¡No, no más, desayunar! ¡Dale, yoga! ¡No, no! ¡Para el video, tío!